¡Largaron! El clásico Marcos le va a hacer grupo 2 para la escala internacional. Por dentro el 1, Glendan junto al 2, Idiocrática, salen a hacer la delantera con ventajas para la número 1, la tercera ubicación a cuerpo y medio, lo hace el número 3, American Charity. Descontados los primeros 180 metros, el 1 por dentro, Kratland, cuerpo y medio, la ventaja sobre el 2, Idiocrática, en la tercera ubicación a dos cuerpos y ahora junto a la palizada, lo hace la número 3, American Charity, pasaron los 23, 64, los primeros 400, se enfrentan ahora los 900 metros, y por el lado interior de la pista el 1, Glendan al frente, cuerpo y medio, la ventaja sobre el 2, Idiocrática sigue en persecución de la puntera, se viene arrimando por dentro del 3, American Charity, no hay variantes en los 800. El 1 por dentro, Glendan mantiene cuerpo de ventaja sobre el 2, Idiocrática a medio cuerpo, se sigue arrimando por el lado interior de la pista el 3, American Charity, pasaron la mitad del codo y se van a juntar por fuera el 1, Glendan por dentro el 3, American Charity, cabeza a cabeza quedando en la tercera ubicación, el 2, Idiocrática, recta final. Ahí lucha la vanguardia por dentro el 3, American Charity, por fuera el 1, Glendan cabeza a cabeza, dos cuerpos y medio, queda el 2, Idiocrática, descuenta los últimos 180 metros para el disco, se desprende el 3, American Charity, empieza a estirar ventaja del 1, Glendan cierra la marcha el 2, Idiocrática, van en busca del disco, Gaviotas al viento, grita el afirmamento, el 3, American Charity, varios cuerpos de ventaja sobre el 1, Glendan y el 2, Idiocrática, y cruzaron el disco. Gracias. Se acaba de disputar el clásico Marcos Levalle, prueba de grupo 2 para la escala internacional, con el triunfo de la competidora número 3, American Charity, caballeriza firmamento, entrenador Nicolás Gaitán, jockey Rodrigo Blanco. Es por esto que el señor subadministrador del hipódromo, Javier Dennis, hace entrega de la copa correspondiente al propietario. Lo recibe en nombre del Estudaras firmamento, el señor Alfredo Gaitán Dacier. A continuación, el señor integrante de la comisión de carreras, Adolfo Sosa, hace entrega de la copa correspondiente al entrenador. Recibe Nicolás Gaitán. Y acto seguido, el señor jefe del servicio veterinario del hipódromo de La Plata, Miguel Pratola, hace entrega al jockey. Recibe Rodrigo Blanco. Agradecemos la presencia de Hada Zapata, también integrante del servicio veterinario del hipódromo. Los invitamos a posar con las copas. Felicitaciones a los triunfadores. Y gracias por acompañarnos en esta fiesta aquí en el hipódromo de La Plata. Soy diputado del clásico Marcos Levalle, prueba de grupo 2 para la escala internacional en el hipódromo de La Plata, el triunfo de American Charity. Estamos con el jockey Rodrigo Blanco, con el entrenador Nicolás Gaitán y con Alfredo Gaitán Dacier, si hace falta presentarlo. Bueno, empezamos por el jockey. A ver, ¿cómo lo viviste desde arriba de American Charity? Bien, la verdad que muy bien. La yegua me ayudó en todo el desarrollo. Se dio el desarrollo que pensábamos, las dos yeguas corriendo adelante. Y bueno, la nuestra ahí atrás, cerquita de ella, sin perderle el paso, porque eran dos yeguas que eran bravas de ganarse y me sacaban mucha distancia. Pero la verdad que la yegua, antes de entrar al codo, se había puesto buena y se metió todo por dentro. La verdad que me hizo todo muy fácil. Y remató muy bien. Sí, la verdad que llegó con una autoridad bárbara. Estas dos yeguas son las dos yeguas más importantes de acá de La Plata, así que creo que tenemos una muy buena yegua. Bueno, y un buen momento tuyo este, ¿no, Rodrigo? Un muy buen momento de los tres, los cuatro, con firmamento también. Bueno, felicitaciones y gracias. Si querés, te podés ir así, ya te vas preparando para montar. Gracias. Seguimos charlando con el entrenador. Nicolás, ¿qué podemos decir de American Charity? Bueno, como dijo Rodrigo, y siendo redundante, eran las dos yeguas que había que ganarles. Son dos yeguas que eran muy corredoras en la previa. Y bueno, la yegua nuestra, una yegua que corre, pero bueno, siempre respetando el resto también. Por suerte, el desarrollo se dio como habíamos dicho. Rodrigo tenía total libertad de correrla donde él creciera que era más conveniente. Pero bueno, creíamos que lo conveniente era eso, venir detrás de las dos yeguas y venir tan lejos. Así que nada, contento. Y bueno, una nueva carrera, un nuevo clásico. Así que muy feliz. ¿Cómo es el entrenamiento? ¿De la yegua? No, una yegua, es una yegua que ayuda mucho, es muy voluntariosa. La varía muchas veces también el peón. Quiero destacarlo a Jimmy, que hace un trabajo bárbaro, a Silvita, al Capataz, y bueno, a toda la gente del Estud también. Así que nada, muy contento por ellos también. Bien, Alfredo, ¿qué significan estos momentos para vos, estando cerca de uno y lejos del otro? Empecemos hablando de él. ¿Qué significa estar trabajando junto a él? Bueno, la verdad que es una alegría enorme trabajar en familia, tener caballerizas es importante, como nos tocó hoy ganar con firmamento, el sábado pasado con Bukekei, hoy estamos terminando el año muy bien, todavía falta, pero la verdad que tenemos buenos caballos, y tenemos buen equipo, y eso es una alegría enorme para mí. Bueno, ¿y cómo está Lucas, que está bastante lejos? Contanos dónde está. Bueno, el sábado pasado, la verdad que fue un sábado para mí, con mucha alegría. Empezamos a la mañana ganando con Lucas allá en Riad, en Arabia Saudita, y después nos tocó ganar con Bukekei, Clásico Palermo, Grupo 1, y fue un día, la verdad que para mí, brillante, emocionante, la verdad que no tengo palabra, lo extrañé mucho al principio, Lucas, ahora hablamos cada rato por videollamada, por Instagram, y lo veo todo el tiempo, me pone feliz que le está yendo bien, le va a ir mucho mejor, seguro. Y bueno, nosotros acá, la verdad que estamos con muy buenas caballerizas, trabajando a full, no tengo palabra porque tenemos muy buenos caballos, y nada es, nadie nos regala nada. Todo sacrificio, todo trabajo, gran equipo. Ahora vos me estás haciendo un reportaje a mí acá, pero hay mucha gente que no está acá, que es el peón, el capataz, el sereno, veterinario, herrero, galopadores, que hacen todo lo posible para que nosotros podamos correr estas buenas carreras, y esto es clásico, y bueno, no es nada solo nuestro, sino de mucha gente. Y la familia también, la familia ayuda mucho. Y banca, ¿no? Siempre, siempre eso es lo importante. Los horarios raros. Sí, sí, yo tengo un nene chico, y bueno, la verdad que, nada, es una felicidad enorme, pero bueno, también hay que destacar que la familia siempre está. Bueno. Ayer fue el cumpleaños de mi hija Catalina, al mediodía, y a la noche de mi nieta. Así que ayer también tuvimos un día en San Isidro, después a Luján, y sin parar, y ahorita mañana temprano de vuelta arriba, y ahora estamos acá, y bueno, y mañana otra vez, a seguir. Bueno, felicitaciones a los dos, gracias. Es un gusto tenerlos acá, como siempre, Alfredo, te digo, es un gusto tenerte acá. Que tengan un buen día, y que sea una reunión fantástica para el hipódromo de la plata. Muchas gracias. Sí, Alfredo Gaitán Dacier, Nicolás Gaitán Dacier, responsables en este caso de American Charity. Seguimos con la reunión. Gracias. 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 Gracias.